¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Filetán ¡H"-! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo digo al canal! Mira, puta cuertiza cabrón, no es la verga Este es la verga del compero de esta nena, mira No es la verga, no es igual de verga lo que hagas Mira Se la traga Mira la marita no es puto, lo voy a decir A buscar pedo A no mames A no mames A no mames A no mames Puta tira Cuatro puta choto hack que ya se mueve de 20 Pum 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 A la verga casi me mata el hotla Pum explotera Moscos Y mi chipo La otra va a puta bala en el chipo también Pum Pum Mira nomás papi Pum La puta hotla disparando por la espalda Mira nomás la tiraza Mira Oye Me pego Lo que me pego Lo que me pego Ya va a ter filipira Quinto Mira Oye Mira Doy un Foto Con Pum Nada Es pego Mira nomás papi El cambio de arma es tan pego Mira 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 nomás Esto aparece Mira Así nomás Quedó Bueno Eso es Ahora si ya, lo hizo mal tomas seguida, ahhh un pato chorto Mato puto Mientras el cuato es otro traguera Mientras el cachabombo le dicen Ah no desgraciado usted BOOM Corto BOOM BOOM A huevo, hijo de su puta madre BOOM 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 Hijo de la mierda no mames No esta pedo mira no mames No esta la guiar de mierda Mira, a la verga No dale verga BOOM 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 Tus sobres Tambien para los del GTA Dale ya me voy a la verga Ya saben like, suscribense Y nos vemos en el proximo video Bye craftsman A ver tal foto ir a borale puto A ver etc Le quitamos el ch